¿Qué tal amigos de Perú Mundo Televisión? Llegando ya acá al distrito de Yauyos Jauja, el lugar donde está aconteciendo la fiesta de la tunantada en este momento, para saludar al señor alcalde de Yauyos Jauja, el arquitecto señor César Espinosa, para Perú Mundo Televisión, muchas gracias por la acogida y felices de encontrarnos acá en esta grandiosa fiesta, señor alcalde. ¿Cómo se está desarrollando hasta el momento la fiesta del 20 de enero? Bueno, primero dar la bienvenida, agradecer a periodistas así como Perú Mundo Televisión, el Canal 5, entre otros canales que han llegado a cubrir este gran evento aquí en nuestro distrito metropolitano de Yauyos. La bienvenida a los visitantes y turistas nacionales y extranjeros y a los hermanos jauginos que regresan de muchos lugares del país y del mundo por nuestra tunantada del 20 de enero, Yauyos Jauja, y la bienvenida a cada uno de ellos. Bueno, las festividades pues se vienen desarrollando de una manera muy excelente, puesto que los preparativos para este tipo de actividades los hacemos con mucha anticipación y gracias al trabajo conjunto entre la municipalidad y la asociación de turanteros, pues estamos desarrollando con toda normalidad este gran evento. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal la respuesta del público? ¿Cómo ha sido la acogida que han tenido por parte del público, por parte de las personas que están viniendo de otros lugares, los danzantes, los músicos, las orquestas? ¿Y qué es lo que se espera para los siguientes eventos de los próximos años, señor alcalde? Bueno, realmente se nota que año tras año sigue incrementando el número de personas, número de turistas y visitantes que gustan de este bello arte de la tunantada. Frente a eso, nuestra plaza está quedando un poco chica, hay proyecciones de ampliar, no en áreas, sino en niveles, hacer un trabajo mucho más minucioso, hacer un trabajo de tal manera que le demos, pues, ese buen servicio, esa buena atención a cada visitante y turista que arriba a estas festividades. Y hoy ha tenido la suerte de tener un recurso tan valioso como es la tunantada y justamente lo que estamos haciendo y lo que se ha conseguido dentro de la gestión es, pues, primero, conseguir la declaratoria como patrimonio cultural de la Nación. Estamos trabajando para poder conseguir el título de patrimonio inmaterial de la humanidad. Es un trabajo muy difícil, pero no tan, que le digo, no está tan lejos de lograr, ¿no? Entonces, bueno, son trabajos que de alguna manera estamos nosotros buscando, de tal manera que podamos recuperar lo que ha sido en antaño nuestras costumbres y tradiciones, la tunantada de Yaoyosjauja. Bueno, muchísimas gracias. Y estamos acá en la tierra de Yaoyosjauja para disfrutar. Tenemos algunos souvenirs, nos llevamos acá el chutito, tenemos también algunos calendarios. Muchísimas gracias ahí para Perú Mundo Televisión, que siempre nos ven en las redes sociales. Su saludo para la gente de todo el mundo, señor alcalde. Y lo dejamos ya a usted mostrando al público ya el calendario de Yaoyosjauja para el 2014. Bueno, sí, nosotros cada año producimos algunos materiales para que puedan llevarse como recuerdo nuestros visitantes y turistas. Esto llega a diferentes puntos del país y del mundo, tan igual como los personajes de la tunantada. El chuto es el personaje representativo de la tunantada de Yaoyosjauja y el tongo lo que estamos luciendo es pues el atuendo que que nos representa a los tunanteros. Bueno, desde ya el saludo y el agradecimiento a cada uno de ustedes visitantes. A esta parte del país, Yaoyosjauja siempre los va a recibir con los brazos abiertos. Bienvenidos a Yaoyos, capital y paraíso de la tunantada. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos con el chutito y lo dejamos al señor alcalde mostrando el detalle para el camarógrafo del calendario. Señor alcalde, por favor, ya nos vamos. Gracias.